Llegar a 25 años es, en una banda de rock, en Latinoamérica o en países del tercer mundo, yo creo que es más complicado que la gran mayoría de los trabajos, de las empresas, digamos, por compararlo con alguna empresa, que la banda sea una empresa, es complicado. Entonces, pues lo hemos logrado, los primeros 25 años del Yucatán Agobó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, viene una banda que se llama Rock Day, que es una banda de San Juan del Río, ellos son unos chavos con discapacidad intelectual, por eso se llama Rock Day y tocan muy bien, son chamacos, bueno, como de 20, 22 años, pero tocan muy bien y componen muy buenas canciones. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Otocani Álvarez, soy el director musical de Rock Day, Rock Day es una banda de rock de San Juan del Río de Querétaro, que tiene la cualidad de que es accesible, porque la mayoría de los integrantes tienen una discapacidad intelectual, es una banda que justamente trata de mostrar y motivar a la gente con discapacidad a que puede crear arte y puede dedicarse a un montón de cosas. ¡Gracias! 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 También viene otra banda de Pachuca que se llama Tlaloc, que es como Stoner Rock más o menos, pero como onda así como los Queens, como un rollo así, pero como con tintes mexicanistas y esa nos gusta mucho. ¡Gracias! 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 Están los Frankies, que es una banda con la que hemos compartido mucho, entonces muchas veces hemos tocado con ellos en el Alicia y en otros festivales, y es una banda muy divertida, a nosotros nos gusta mucho. Si le estás malo, todo lo que puedes hacer, el Pilar lo tiraron. Repasarás la venganza de los campesinos y aspetta. Tomaremos la contra o lo liberar, sobre el que nos parece más. ¡Franquí! Uno de los luchadores podrá por las fuerzas del mar. ¡Franquí! 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 Ramón, mis respetos por tener esa energía, por tener ese carisma con los niños, y eso de verdad es digno de respetarse. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este aniversario, con gusto lo haré, y muy emocionado porque los niños son los que mandan. ¡Franquí! ¿Qué tal? Soy Fallo, bajo voz de riesgo de contagio. Te quiero mandar un abrazo muy grande a nuestros canales de Yucatán, a Gogo, por estos 25 años 26, 27, los que sean cabrón sigan cumpliendo, sigan de inicios y aferrados, y nunca paren en este pedo del rock and roll, se les quiere un chingo se les respeta, carnales mucha vida al Yucatán a Gogo fallo de riesgo de contagio Hijo, pues fueron 25 años de diversión o sea, 25 años de emociones de, sobre todo 25 años de aventura sería más bien como la palabra tener una banda de rock es una aventura, porque no tienes garantizado nada, entonces siempre es una, cada concierto es una aventura, cada concierto es una es un huevito kinder que lo abres y no sabes que va a suceder, o sea no es como en el regional quizá donde ya está todo más organizado no, aquí nunca sabes que va a pasar o sea, nunca sabes que va a pasar ni con los músicos, ni con los invitados, ni con el público, ni con el lugar, entonces todo es una aventura y es este, pues muy divertido cuando sale bien porque, pues ya te liberas de ese estrés del toquí, ¿no? entonces, pues es eso, es una aventura el rock and roll así lo es, ¿no? o sea, no sé si a grandes niveles como los caifanes sea todavía una aventura, que yo creo que sí pero a nuestro nivel es totalmente un riesgo todo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!